Hola chicos, me llamo Kasia y soy de Polonia. Vivo en Varsovia y tengo el placer de estudiar vuestro idioma o galego. Hola, llame Fernando. Llame mi atención que habláis galego en Polonia. ¿Por qué lo haces? Nos en Polonia hablamos galego porque tenemos la oportunidad de estudiar este idioma en algunas universidades. Además, nos interesa mucho la vuestra cultura. Por ejemplo, en Varsovia, donde estudio yo, tenemos clases de lengua y cultura galegas. Buenas, yo soy Diego. ¿Sabéis algo sobre nuestra cultura? Estuve aquí aquí alguna vez. Tiven la suerte de visitar Galicia el año pasado. Estiven en muchos lugares preciosos. Creo que a través de esta viaje, conocéis mejor a vuestra cultura. Además, durante las clases, aprendo mucho. Gustanme especialmente la música y los bailes tradicionales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chechu. ¿Qué más bonito, Cracovia o Varsovia? ¿Qué lugar además de estos dos me recomendarías visitar? En Polonia, tenemos muchas ciudades muy bonitas. Especialmente, puedo vos recomendar Cracovia. Poderes encontrar ahí muchos lugares interesantes y pasar por el tiempo. Hola, mi nombre es Iván. Diciérame que en Polonia hay una región que se llama Galicia. ¿Parece esa nuestra tierra? En Polonia también tenemos Galicia, como yo orquitamos, porque ya es un nombre histórico de la región, que está en el sur de nuestro país. Penso que es muy diferente de vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!